Quédate, yo pueda darte algo de valor O tienes un amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a ti decirte No lo vas más, mi pobre corazón Estás negando justo en tiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Ya siempre va tu cielo Venir a la llamada, que no abra la ventana Cuando te visito por la noche Que aquí tienes que ver, siempre puedo comprender Para que tú me quieras todo y todo Te andamos por la cama, por ti casi por nada No tengo un gran motivo, quiero amor Si bien pude vivir, ya no me habrá perder Serás siempre bien, el amor de flor No lo vas más, mi pobre corazón Estás negando justo en tiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Ya siempre va tu cielo Venir a tu mamá, que no abra la ventana Es cuando te visito por la noche Que tú tienes que ver, y te vuelvo con el ser Para que tú me quieras todo y todo Ya andamos por la cama, por ti casi por nada No tengo un gran motivo, no tengo miedo Si bien pude vivir, ya no me habrá perder Serás siempre bien, el amor de flor No lo vas más, mi pobre corazón Estás negando justo en tiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Ya siempre va tu cielo No lo vas más, mi pobre corazón Estás negando justo en tiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos de tiéndelo Listo todo el mundo No lo vas más, mi pobre corazón Estás negando justo en tiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos de tiéndelo A ver que se escuche fuerte ¡Arriba Chihuahua! Y vamos a seguir reglando a todo el mundo Este mismo ritmo Dos a su derecha, dos para su izquierda Dos atrás, dos para adelante Esta canción delicada Especialmente para todas las lindas ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos a empezar con uno por su derecha!